Ahora estoy aquí Y no me importa nadie más Siento en mi pecho tu latir Oigo tu voz De nada triste te hablaré Y tu procura no pensar Y que mi camino ya lo sé El tuyo habrá que apartar No quieras preguntar Aunque comprendas mi dolor de ti De ti prefiero recordar Tu sonreír Por si algún día puede ser Te dicen que no existo ya Desde hoy empiezo A aprender A no llorar A no llorar No quieras No quieras preguntar Aunque comprendas Mi dolor de ti Y prefiero recordar Tu sonreír Por si algún día puede ser Por si algún día puede ser A no llorar A no llorar A no llorar Que mu becomes De nada A no llorar Lo siento Montenegro Y lo siento Que muy muerte O sea No llorar